¡Suscríbete! 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 ¿A dónde salta? ¡Suscríbete! ¡Oh! Una tía at least tuya que lo corrobora No... ¡Suscríbete! ¡Mírala a ver dónde pasas! Sí, como tú cuando dijiste lo de Aquiles, ¿sabes? Ya inventé, soltaste, coleguita ¿Cómo se builde ahí, Shell? Pues igual que el de los magos ¡Joder, coleguita! Bueno, he visto peores Clips, la verdad Como el suyo, por ejemplo ¿Qué coño es? ¡Uller! ¡Joder, madre! ¡Este pavo es un criminal, tío! ¡Ah, no, p***! Ya te he dicho a ir a contra Veo mi fuerza ¿No tiene el 1 o la tía para venir aquí? No sé Joder, coleguita Mira el éxito que es el Shard Es que no he visto cuánto me quedaba para el 3 Lo he tirado por saber O sea, por Por instinto No dirá exactamente cuánto le quedaba el Shard Para salir Pero bueno A pausarlo Ok Hey, man You're a natural A mighty sword A mighty sword I'm going to get him next time 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 Super out Al LOL ¿Qué va? Vuelan alto por qué unite, eh Qué rápido voló, tío Bueno, no, en verdad duró Un mes, ¿no? No, menos Por ahí, ¿no? Un mes es decir mucho, eh El Julio, que solo jugaba el puto Lucario de mierda, tío Como nos refiraron, ya no podemos Pero el competition móvil, yo pensaba que era el Switch Que mierda, ¿no? Que el competition móvil Que yuquea la peña No soy el rato perfecto, bien visto Pues se ha subido un vídeo, supongo que sí, ¿no? Malito que vengo ahí, tío, porque me hizo promover LOL No creo que hiciera promover más, ¿no, Miguel? Los jugadores usaban ya, ¿no? Pero vamos Bueno, a ver, igual si le hubiese metido 10 años al LOL Bueno, es que no sé, en LOL hay mucha competencia Pero bueno, de Europa igual hubiese sido... Es que no sé cómo se llama Ni tampoco En el LOL ni de coña, hay gente que 10 años sí sigue en plata Pichas, pero si son malos, son malos Ya, pero ¿quién te ha dicho que, tío, no es muy... Si ya es bueno Bueno, tengo talento Tengo talento, vale, Mike Ya, como es súper, súper, súper diferente Hombre, pues sí No Sí, Julio, sí Parmear y matar minions Y matar bichos, ya está Pero es que la jugabilidad no es la misma Pues ya está, picha, pero si yo hubiera todo 10 años jugando Pues que, claro ¿Qué te crees? ¿Que era bueno WandaMight al principio o qué? No, pero es que igual que los que han estado 10 años jugando el Smite y no han llegado nada Pues... Pero porque no le metían horas Pero que, o sea, jugar mucho tiempo no quiere decir que vayas a ser bueno, ¿sabes? Ya, pero yo sí lo hubiera Eso es una mentira, tío Pues yo sí lo hubiera Lo dudo Ah, pídate de ahí, que sí Nunca lo sabemos, ¿no? En el 2 de mi 6 ya no es Platino, cabrón Nada, a ver, a Diamante a lo mejor sí Mejor a Master, ¿verdad? A Leg lo dudo No tengo que entender, bro La SPL Ah Y a la Superliga Orange, que sería la SPL, mucho menos Me está diciendo que no voy a llegar O sea, no voy a llegar a la SPL O sea, a la SPL Pero a la SPL O sea, a la SPL menos ¿Pero qué mucho miguismo? No, pero porque es como la SPL Mucho miguismo Qué bien, tío Qué bien, tío No ya entró el game Ahora sí De la Superliga Orange no sé cuántas veces han salido O sea, el Lord es muy diferente al SMILE En el LoL un diamante puede ganar AUGM, ¿sabes? La línea El SMILE En el LoL eso es un diamante imposible, la verdad No, 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 no ¿Cómo julio es un hecho? La verdad que sí Pero bueno A lo mejor este es aletino, tío Cuando vengan 4 de mi equipo para defender un Blue así, hermano Me le ha caído una foto Intentado ir a ayudar, pero no, no No, no, si no Porque el Grape va a eliminar Lo digo para cuando yo esté comiendo suelo como la One Que pocas veces Pero bueno, yo estoy comiendo suelo, hermano A mí me gustaría ver a todo el mundo rotando, tío On time Se va a quedar sin foto ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Dónde está mi puto support, tío? Es que ¿qué es esta mierda? Una puta yemoya, tío Metiéndome en presión con un Luler, tío No puedo hacer nada Pero al lichear sí que viene Viva España, tío Claro que sí Es que puta mierda, tío Buah, te mazo eso El tío me ha pegado nada a las Luler Un poco tarde, tío Viva España Un poco tarde Y no me la deja, tío Me quiero ir, 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 tío ¿Qué? Ping D Seguramente tiene 5 ping menos que yo Oof, ping D Es tremal El vierga tiene 5 ping menos que yo Quiere Honor Os Crol crews El vierge El vierge El vierge Crol Consumer ¿Qué hace este papo, tío? Puedes enviar el link, solo puedes enviar el link si eres sub, así que ya sabes, chao. Eso es una mentira, ¿eh? No, no, es verdad. ¿Es verdad? Sí. No sabes que eso lo puedes enviar el link si eres sub, no lo cambié. Rarete eso, ¿eh? ¿Cómo te pasará la del... La del cane, creo? 30 bongbongos al día. No, no, no te apaguen. El muero baila por la plata, tío. Es que sabes qué bueno fue, cabrón. Como si me molestaba, ¿no? ¿Qué te molestó? ¿Lo baneaste, tío? Ah, no, ya, eso sí. Digo... Digo que me pongan mondongos. Pero no, es que a negro interactuó mucho más con el chat. Para que le pasen cosas, ¿eh? Hazme qué coño me va a pasar, ¿no? A panos. No sé. Es que no le metes sazón. Sí, claro. Help, este, a tres minutos. Andando, ¿sabes? Help acaba de salir de base. ¿Por qué, tío? Mucho menos la cura grande del tío, tío. Hay veces que con el cabezazo azul abro el cofre del tirón con el millen ya hecho daño, tío. No entiendo cómo funciona, porque hay otras veces que no. Es como el red de Mercurio. De hecho, si te fijas, cuando le das con el bluestón, si le das el bluestón en la caja, luego no lo tienes en el cofre. O sabes, sale el bichito. Tengo ni idea, tío. Salen al lado de la dúo. Al lado del verde sale uno. ¿Por qué está tu Au Kwan aquí y por qué me va a matar, tío? No sé, si es un mono. Bueno, pero... No te va a matar. El mono... El gorila en tu lado. Que luego me viene a mí y me mata, polis. Una calle atrás. Esto cae ya. ¿A dónde salta? Oh. Este me ha venido la puta, eh. Histió por el puto bluestón de mierda. La verdad no sabía que venía este. Ya me ha podido. ¿Por qué me gustaría llevar una quince? No, mental damage. Ese pavo ha salido de línea y se ha matado a tres pavos, tío. ¿Qué dices? A tres y una polla. Si va a hacer los tres. Madre mía, tío. Es que de verdad. No se ha matado. Y se dice al... Ah, esa es la estira. Ande also al... Vamos al dj. Cuéntaselo Si, tampoco tengo nada en contra de él Estaban en el otro equipo ¿El qué? Mejor que estaban en el otro equipo No, pero es que Puedes decirle a una persona Que es malo o lo que sea No tiene nada en contra de él ¿Qué cojones, sabes? Me ha hecho la pena ¿Qué coño me voy a hacer el fire? ¿Pero tú eres tonto o qué? Por eso va a 0-4 con manekins, cabrón Este tío está fumando Este tío está pagando el efecto De alguna droga o algo No sé, le he metido una galleta Al menos que te quedas pálido Vale No tengo cooldowns Vale ¿What? Ok El cooldown de mis habilidades, tío Ok ¿Y mi knock-up? ¿Por qué me han robado el primer y el segundo? O sea, el segundo y el knock-up de dos No sé de qué me estás hablando ahora mismo No puedo pegarle, tío ¿Qué pasa si le dura la ulti a este pavo, tío? Pero es malo Me he picado el campeón al 2 Supongo que sí Pero, o sea Cuando lo cancelo se nota Pero ahí, tío Un poco Un poco raro, ¿verdad? Ulera, Aegis, Calibis A Juan Vista Pensaba que me hubiera atravesado las paredes, la verdad Hemos sido engañados ¿Qué sí o qué no? No, no atraviesa Ese tío, tío Tiene los ojos ensangrentados Picha, pero Su realiza, ¿eh? Lo de la Juan Hasta luego, Koti Oiga, un gole de ahí a mi lado Bueno Me espera mi coleguita Si me parece correcto Es así Un support que espera, tío A la wave Tengo casi 12 cash En el minuto 17, tío Y forrado, picha Oh Esto es rarete Uy Uy, esto es rarete Estoy yendo, pero En la Ocampa llega antes que yo Mandaron un enemigo al más allá Necesito No, se van a comer a mi compa No No puede hacer nada para salvarle Qué trágico ¿Ese cae ya o qué? Es que me ha caído encima, jolio Uy, está al lado aquí ¿Esto lo han pillado ellos? No Vaya pushy ¿Puedes hacer algo, tío? No entiendo Es otra lechada, tío De mi coleguita No se puede No se puede Dejado Poder, pereguita Está la Kali ahí Uy Vale A este A este le reviento De fuerza es el 1 No le pega Si sale el aire No sabía que pasaba eso, bro Qué raro eso, ¿no? Por no decir Rarete, no ¿Qué eres? La verdad es que me hace falta La cuna Estoy practicando La verdad es que me pague Jolio, tío ¿Qué opinas, tío? Bien Pero no debíais un tir Que me los levanta Si no le doy la habilidad No lo pensaba No me ha faltado Tío, todavía Este perro se ha gustado En medio de mi 1 Está Pasado Fenix ya La Kali está detrás Me quiero mover Vaqueo por el tabuteto Vale, Luis Vale, tío Jolio, que me están tirando Una tío, verdad Hostia Y este, tío Estaba quedando Se le tiraba el tío Creo que no he ido Jolio 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 Con la cargada que te estoy pegando Con la espalda Jolio Siempre lo puedo estar, tío Jolio Tengo ulti Puta Es mío Ymelo Este es mío Julio No podemos Hay una Kali aquí Salto aquí, ¿no? Literalmente He escuchado un salto, bro Te lo juro A ver A ver Uh, no, te ha puesto la trampa Qué tramposo Oye, tío A ver Y te llega de remota, tío Mira este Julio Tengo ulti, eh Help me Ay, me lo he atrapado ¿Estás bien? ¿Por qué estás mal? El verano no tiene avis ¿Quién? El ruler ¿Eh? El flotita, el flotita Es mío, es mío, es mío Es mío, cabrón Es mío, cabrón Jeje Uy, jeje Cuidado Me parece buena que te empape lo vivo Bueno ¿Te vaqueas? Lo defiendes a tu prometido, al gabrón. Ese río. ¿Quién coño has robado esto, tío? Pues la Kali, que no estaba ahí. Igualate más. Bates de calma. Esa se ha tirado en el aire. Mira este time, Julio. Y te mea en la boca, eh. Puede ser un buen bling, ¿eh? Esta es la Artemis. Estoy seguiendo por ti. Por el speed. Joder, coleguita. Que ni se acerque a mí ese engendro. ¿Qué canción es? The Battle of War. Manda sonora. No sé cómo se llama esa otra vez. Julio, creo que este personaje no tiene muy buen secura, eh. Ya, vale. Nadie rojo. ¿Puedes defender derecha? Sí, pero la nexa está troleando. Joder, coleguita. Va a quedar derecha. Uh, el fight le salva, eh. ¿Pero por qué? Se me queda en uno de vida. ¿Tiene defensa? Sí. No, si tiene un puto Phalanx. Tiene vida. Qué cabrón, pero no sé. ¿Como para no one shotearlo a un cuarto de vida? La red, dale. La red, sí. Cuidado medio ahora. Dime. Cuidado medio. Ah. No, no, yo vengo aquí, chaval. A ver, voy a intentar meterle uno a este, a ver qué pasa. Mi coleguita. Vale, está escondido. ¡Ay! Tengo al salido. Joder, coleguita. Vaya. ¡Ay! Ah, vale. Que no puede tirar bits porque me había matado. Un aliado ha sido asesinado. Tírate, 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 tírate. Realmente lo mejor contra Julio cuando vayas en la ulti de tir es seguir recto porque siempre te la tira atrás, tí. Como me sigáis troleando me voy a ir, creo. ¿En quién? Todos vosotros. Tengo un Kumba puchando derecha. Un Tito ahí troleándome. Tú muerto antes de empezar a Dimfall. Antes de empezar, no. Vamos a entrar a la Kali. Un Tito ahí... ¡Vale! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Vamos! Joder, quería coger la mierda esta Ay, Dios mío Este va en medio, el otro es normal en derecha Pues nada, tío Seguir troleando, guillo Al que me saca arribando a la puta que os partimos, tío Seguir troleando, tío Do you, tío Tío, el típico vacilando, eh Encima está escuchando el streaming, ¿no? Encima español, es que no falla, bicha Son más subnormales, tío Tío, ahí se mueve ahora en derecha Por favor, seguid, tío Sí, por favor Es un momento ya, guillo Es que no pete ni enfadarme, tío Con estos subsets Descarrean, los boosteas A ver si te lo agradecen Y luego A joder, me vas partidos Es que la maldición del buen player, tío Ganar putos games Que no se merecen Para comértelos otra vez en el siguiente game Y hacer exactamente lo mismo Y si pierdes, te tienes que joder tú Y si ganas, te jodes tú, tío Porque te lo estás subiendo al mongol de celo, tío Es un lose-lose situation, tío Con nada Dos cojones Me los tengo que comer yo, tío Con guarnición de huevos, tío Me gustaría el red Antes de ser una roda Tengo que por qué en vas Blokele Blokele He inventado a la base Nadie me ha chasteado Ah vale, que estaba la hueva ahí Me quería recontra coger la uva Ok Wintradeando Pero ha matado a alguien No, no No, 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 no Es el típico Es el típico hermano Que lo hace sutil ¿Sabes? Sutil Vigo Wintrade el sutil Joder, se me han escapado estos Por aquí, por aquí Ya, ya, pues que está la calibra Me he reventado, eh Tan malo que estoy bloqueando Joder Oye, de verdad, el mareo este ¿A qué? ¿A qué se debe? Estoy mareando ya, tío Eh, hay alguien aquí, Julio ¿Dónde está? Ah, no, no Y le da, tío A ver si Si Si, a ti Si, a ti En los muertos de la neta, tío En su padre, en su madre En la puta, en su hermana, tío En su hijo que todavía nacido No iba a nacer nunca, tío Porque vas a estar en la cárcel, hermano La puta criminal de guerra, tío Tu puta muela también, te me cago Ah, vale, que no se agrupa Porque tiene bomba Ok, esa es la marca, joder Esa es la marca de la calle Un poquito de piel Estaría Rigi Pobre Neza, pobre Neza, hijo Que me lleva troleando desde el minuto 20 Pobre Neza, que no se ha movido Mira lo que está haciendo el mongolo Que tiene una puta bomba y se quiere poner a tirar el feni, picha Pero este es puto subnormal ¿A qué se debe, hijo? ¿A qué se debe exactamente? ¿Mongolo o qué, hijo? No estoy haciendo nada, tío Esto, esto no me gusta para nada Joder, y salta de uno en vez de darme hacha, tío Te van por aquí todos Están ahí todos, literal Ten cuidado Otro bomba, bomba Me han de zaparlo, ¿verdad? Oh, mierda Joder, y se muere este, bro No tengo nada, joder Esto huele raro, ¿verdad? O sea, no lo sientes No Y se pone este delante Estoy hasta la polla de la... Yo molla, tío Entiendo Yo voy a matar el arte y si se pone este pavo delante Joder, qué mierda, tío Ahora está que fire game Como no podemos haber hecho fire hace 30 años y acabar el game Pero no Mi compa tenía bomba, tío Bomba que sigue teniendo ¿Tiene un René y un Gandhi? Sí Bueno, ahora mismo no porque no tiene internet, pero... ¿Qué le ha pasado? Además le ha roto la cajetilla del... Del router, sin car... Al René y Gan siempre le pasa una nueva, tío Y esa vez que la han vuelto a banear, ¿no? Del Twitch, sí Sí ¿Dónde? No, hace el fire y ya Sí, pero... No sé quién le quiere pegar este, exactamente Ojo Miralur se muere, al menos La cara está en derecha Y ahora... A disimular que está win-trayando todo el rato, ¿no? Como va, hostia Es que, tío, de verdad Me cago en vuestros muertos, hostia Te lo juro, tío En todos los que hacéis este tipo de mierdas, tío Ahí se... Ahí se os rompa la cajetilla, tío Del internet a vosotros, ¿no? Ahora disimulando que ha estado win-trayando 20 minutos, tío Y como ha visto que... Me he partido la espalda para ganar la partida, anyways Una peor cali en mi vida, eh Para ser shockeada, hermano Y como siempre, top damage A ver, Julio, carriándote una vez más, tío Vamos a tener que pagar al final, eh Ah, puto mongolo, tío A ver, te vas a ver que me insultes, ¿no? Este menudo mongolo, tío Yo me voy a insultar, pero este chaval, tío Yo no lo aguanto, tío, de verdad, eh Este tipo de comportamiento, tío, que te calles, que no lo has dicho, tío Tío